Pues ya podéis ver que han dado para mucho estas tres semanas que he estado sin grabar por aquí, han instalado dos grúas torre más, la que está justo en el centro de la torre que va a estar más al sur. Esta ya estaba hace tres semanas, la que estoy justo grabando ahora, y la única que han puesto de momento en el otro solar, aunque entiendo que deberían ser dos también por allí. He hablado con ese vecino que veis a la derecha, me ha preguntado que qué es lo que van a hacer aquí, ya le he dicho. He dicho que le van a estropear las vistas, si no ha parecido importarle. O ya cuando grabes del parque a la izquierda va a quedar bastante mejor. Aquí lo que vais a poder ver es otra sección de una grúa torre, me imagino que es de la cuarta. Algunos paneles de encofrado y luego todas las casetas de la obra. Esto ya será para la cuarta grúa torre. Estamos en el solar ya del norte. Y no sé si en algún punto se podrá ver la zapata donde va a ir esta cuarta grúa torre. No, bueno, porque han puesto esta ferralla y desde aquí ya no se ve la solera. Hay un camión a la derecha que está descargando también más ferralla. Hemos vuelto al solar del sur, yo creo que desde aquí va a ser siempre más fácil de grabar. Además aquí han quitado la valla metálica en este tramo que estamos pasando ahora. Así que es todavía más fácil de grabar. Es una pena que el día no sea el mejor para grabar, pero por lo menos se pueden ver los avances de estas tres semanas. Insisto que sobre todo la novedad son las grúas torre. Aquí sí que se ven muchos avances con la instalación de esos paneles de color amarillo que servirán para hacer ese suelo y techo del primer subnivel. Gracias. 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 Podéis ver cómo tienen que avanzar ahora con la instalación de la ferralla para luego poder verter el hormigón. Así que ya digo que yo creo que en 2023 esta obra va a estar bastante interesante. Gracias. 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 Gracias.